su puntualidad. Mi nombre es Alexandra Villada, soy la profesional de servicios empresariales de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Les presento un saludo muy especial por parte del doctor Rodrigo Antonio Zuluaga Mejía, presidente ejecutivo. Agradecemos en especial en este evento a la Universidad Católica de Oriente de Innova Mater por la vinculación con esta capacitación. Sobre tu marca hay que cuidarla. En esta charla nos acompañan de la Universidad Ana María Zuluaga y Amparo López. Amparo nos va a contar acerca de todo ese tema de gestión de marca. Amparo es administradora de empresas con formación específica en propiedad industrial, experiencia en el sector financiero y gestora de innovación y propiedad intelectual de la Universidad Católica de Oriente. Entonces agradecemos que si durante la charla van teniendo alguna pregunta las pueden registrar en el chat de esta plataforma y así hacemos más eficiente el tiempo de la intervención y la resolvemos pues al final. Al finalizar les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos una corta encuesta con el propósito de evaluar esta actividad. Entonces los voy a dejar con Amparo, quien agradecemos pues muy especialmente por compartir su conocimiento con los empresarios de la región y pues en esta ocasión muy especial con los afiliados clientes preferenciales de la Cámara de Comercio del Oriente. Entonces los dejo con Amparo y muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Me confirman por favor entonces si se está viendo correcto en la pantalla. Sí, y se escucha bien también. Bueno, muchas gracias. El tema de las marcas es un poco más extenso y más amplio y cuando hablamos de proteger una marca no sabemos ni comprendemos lo que hay de trasfondo frente a ella. Cuando hablamos de una marca está pasando, ¿cierto que no? Sí. Muy bien. Cuando hablamos de una marca debemos comprender que las marcas se encuentran dentro de todo lo que comprende la propiedad intelectual. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual es todas las creaciones que salen de la mente. Pero tenemos un concepto muy errado frente al hecho de que las ideas se protegen. Es decir, cuando intentamos proteger algo respecto a propiedad intelectual caemos en el error de decir mira, es que me robaron mi idea. Las ideas no se roban porque simple y sencillamente las ideas están dentro de nuestras cabezas y todas las personas pensamos de manera diferente. Todas las personas nos imaginamos las cosas de una manera totalmente diferente. Si a uno de ustedes les dicen imagínese un carro el carro que usted va a imaginar es diferente al que yo me imagino. Entonces, dentro de ese concepto dentro de todo este tema de propiedad intelectual las ideas no se protegen. Para que lo tengamos pues como muy claro y muy presente dentro de la propiedad intelectual se comprenden dos subramas que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor es todas las creaciones obras literarias todo lo que tiene que ver con música con obras de teatro todo eso está comprendido dentro de derechos de autor. Pero cuando pasamos a una propiedad industrial encontramos todo lo que es referente a marcas, lemas, engañas comerciales, patentes que son todas aquellas creaciones de productos de desarrollos como vacunas que todo esto es comprendido dentro de una creación industrial o dentro de una propiedad industrial. El día de hoy vamos a entrar a más profundidad en lo que tiene que ver con qué es una marca. Ese es el fin con el cual estamos aquí reunidos. Cuando hablamos de una marca debemos comprender que este está dentro de o sumergido en los signos distintivos y que las marcas son aquellas que identifican los productos o servicios y que además nos permiten diferenciarnos con la competencia. Marca es aquello que le ponemos externo a nuestro producto. Está bien que los productos sean de calidad es cierto que sea un valor agregado es cierto pero a ti no te reconocen porque vendas azúcar de calidad sino porque tu azúcar de calidad está relacionada a una marca. Por esa marca te diferencia. ¿Quiénes pueden solicitar una marca? Entonces el registro de una marca puede ser puede ser solicitado ya sea por empresas naturales por empresas por asociaciones y por sociedades. Es decir cuando quieres proteger una marca no es necesario que estés protegido o registrado en cámara de comercio. Sin embargo si estás registrado en cámara de comercio obtienes unos beneficios. Cuando hablamos de una marca entendemos que existen diferentes tipos de marcas. Existen las llamadas marcas nominativas que son aquellos nombres que se componen ya sea de letras o números o signos sin ninguna característica en especial. Ese es el nombre con el que representamos las marcas. Entonces a mi marca se llama Juan Valdés entonces ese es el nombre de tu marca eso es una marca nominativa es decir el solo nombre que va relacionado a. Cuando hablamos de una marca figurativa debemos comprender que es la parte gráfica de la marca sin letras números o símbolos es esa imagen que está representando nuestra marca es decir por ejemplo siempre que nosotros vemos la manzana mordida en un computador inmediatamente la relacionamos con agua cada que vemos por ejemplo un chulito este chulito siempre en un zapato lo relacionamos a naika o por ejemplo en conjuntos deportivos o en leyes entonces de acuerdo al producto o servicio siempre vamos relacionando la marca que estamos viendo o la figura que lleva la marca hacia esa marca ese nombre de esa marca como tal cuando hablamos de una marca mixta debemos entender que es aquella figura que se protege tanto en el nombre como en la figura y que por lo general dentro del logo está comprendido el texto en imagen o figura como son los ejemplos que les traigo entonces mira por ejemplo bimbo siempre tiene característicos su osito pero aún así tiene contenida las palabras bimbo o sea es decir estamos leyendo un texto pero adicional a eso está relacionado a una imagen y eso nosotros inmediatamente lo percibimos pero se comprende como una marca mixta también existen las llamadas marcas sonoras las marcas sonoras son aquellos sonidos que tienen esa capacidad de distinguir un determinado pues un logo empresarial entonces cuando hablamos de una marca sonora podemos también asociarlo a cuando va pasando por la calle el carrito de coordinadora entregando los paquetes inmediatamente ellos en su pito tienen la marca sonora de ellos inmediatamente nosotros la escuchamos la relacionamos con como en su momento o hace mucho tiempo se utilizaba también el tema de creme helado pasaba también el carrito con el grito característico con el sonido que nos permitía identificar que pasaba el carrito de creme helado y así sucesivamente inclusive el ejemplo que les presento en el caso de las películas cuando aparece por ejemplo el 20th century o que ruge el león entonces hay muchas marcas que están asociadas también a esas marcas sonoras otra muy particular y que tenemos mucha recordación de esta es el caso de Windows en su anterior presentación cuando tú encendías el computador siempre inmediatamente te aparecía el logo de Windows y te sonaba esa marca sonora que te ayudaba a identificar que el equipo que estabas prendiendo era de Windows asimismo existen marcas que llamamos táctiles o de textura esas marcas permiten que nosotros identifiquemos con la presentación y el tacto esas marcas que están dadas representadas por entonces por ejemplo en el caso de la botella All Park siempre está caracterizada por tener ese alto relieve dentro de su pantalla y como esta pueden existir varios por ejemplo pueden llegar a existir en el caso de algún peluche o en el caso por ejemplo de que también existen marcas que llamamos figurativas o en 3D esas marcas en 3D también se comprenden como en el caso de la botella All Park pero es por su aspecto físico que son por ejemplo el casito de la botella de Maslow de los barnices entonces cuando hablamos de que la presentación del barniz más siempre lleva a esa ¿cierto? entonces inmediatamente va relacionado a esa marca en estos casos esas marcas básicamente fue que su diseño industrial es decir su diseño de producto se convirtió en su marca y así mismo todas las personas lo asocian a esta otro caso muy particular en este es el caso de la botellita de Pequimí o la botella por ejemplo de Polimalta no sé si se han percatado que ningún otro producto por ejemplo de gaseosas lleva esa presentación que tiene en su concepto particular Polimalta entonces para que tengamos también presente que muchas veces ese producto innovador y diferenciado que nosotros tenemos se convierte en una marca que nos permita asociar o incluso potenciar la marca que ya tenemos existen a su vez marcas que llamamos marcas colectivas que son aquellas que permiten agrupar o identificar productos por lugar de origen características por su producción por materiales pueden ser por asociaciones o sociedades también de productores de fabricantes o de comerciantes un ejemplo muy claro de este es la Federación Nacional de Cafeteros a esta Federación Nacional de Cafeteros están adicionados todos aquellos cafeteros que producen café a su vez y que quieren exportar pero dentro de su capacidad no les da para exportar pues como lo que ellos producen entonces por lo general se asocian a estas federaciones o asociaciones para entonces a su vez poder llegar a otros lugares por medio de esas marcas colectivas entonces existen muchas maneras de llegar a obtener también una marca también existen las llamadas marcas de certificación estas marcas son esas que son destinadas a ser aplicadas a que esos servicios que uno presta sean calificados entonces ellas verifican controlan y otorgan esos títulos secundarios para todas las empresas entonces es un caso muy muy reconocido que por lo general son aquellos que certifican que como empresas cumplimos por ejemplo con muchas de estas normas entonces este ejemplo es muy característico de las marcas de certificación de hecho es la más reconocida a nivel nacional por lo mismo porque es la que certifican estas normas de calidad a las cuales estamos obligados a cumplir existen también estas marcas notorias que hablamos de la trayectoria y el posicionamiento que ya tienen en el mercado es decir son esas marcas que ya básicamente por sus años de ejecución y por su reconocimiento en los consumidores no pueden ser utilizadas ni como complemento o añadido dentro de una marca que se ha comprado es decir hay que respetar esa trayectoria por la reputación por la divulgación porque nosotros como consumidores sabemos que ya son marcas de grandes superficies hay un caso muy particular que es por ejemplo Arturo Calle Arturo Calle yo le voy a agregar una palabra porque no te la van a probar inmediatamente que se pueden negar porque es una otra que se presteca por esa trayectoria que ya tienen Amparo dame un segundo gracias si es que está un micrófono de alguien encendido pero ya lo apagaron gracias gracias existen obviamente unos impedimentos para que se concedan las marcas estos impedimentos están regulados por la misma superintendencia dentro de las etapas en el momento de erradicar una marca existe un examinador de la superintendencia que es el que se encarga de analizar y validar que esas marcas no estén infringiendo en los derechos de alguien que ya tenga su marca protegida este caso que les estoy presentando es un caso que ocurrió este año hace por ahí dos semanas o tres que es el caso de Chanel ellos se opusieron a la marca contacto y lograron que la marca contacto fuera negada porque en su componente gráfico se está presentando que ellos manejan las dos C a pesar de que no están cruzadas están juntas en una misma posición entonces hay que tener presente que no solo se afecta a una marca en el nombre sino también en su componente gráfico entonces ellos estarían haciendo uso de una marca que ya está muy posicionada de una marca que ya se llama una marca notoria y que esa marca debe ser respetable ellos dentro de su concepto como examinadores deben analizar esa oposición de la marca Chanel para la marca que está intentando entrar al mercado y a su vez emitir un concepto de que sea negada o aprobada entonces por ejemplo en este caso resolvieron que la marca era negada esto se llama cuando se afectan derechos previamente adquiridos es decir marcas que ya están registradas en el mercado porque hay que tener presente que a nosotros cuando intentamos entrar en un registro no se nos pueden oponer marcas que no existen es decir nosotros reconocemos muchas marcas en el mercado y por ejemplo por donde pasamos decimos ve esta marca lleva tanto tiempo acá funcionando pero eso no nos garantiza que esa marca si esté registrada que nos garantiza que las marcas están registradas hacer una búsqueda dentro de la plataforma que la superintendencia y esa plataforma nosotros la ayudamos también a manejar y la explicamos para que las personas puedan tener como un conocimiento más amplio frente a que marcas ya se encuentran registradas entonces mira por ejemplo en este caso es Starbucks que obviamente todos la conocemos que es esta marca de cafés que llegó del extranjero intentó entrar una marca que se llama Star Market de hecho presentaron un recurso de apelación frente a la elevación de la marca que ya terminan pero obviamente la superintendencia dijo que no existía fundamento puesto que estamos iniciando con un componente similar que es el de Star ¿cierto? el componente gráfico también se asemeja mucho porque estamos hablando de que ambos tienen circunferencia en su diseño estamos hablando de que las letras están distribuidas de la misma manera entonces simplemente los digamos los elementos gráficos que cambian dentro de cada una de las marcas no permiten que se diferencie la una de la otra entonces hay que tener presente también el no copiar el diseño de marca de otra empresa ¿listo? o de otra marca porque no sabemos si está registrada si de pronto se nos pase por algo y que la logremos identificar a su vez traigo este otro ejemplo este fue del año pasado todos conocemos obviamente pues la empresa Marinela como empresa por lo general estas marcas grandes de superficie obtienen a su vez muchas marcas asociadas a esa misma razón social es decir como empresa podemos tener n cantidad de marcas y este es uno de esos casos como lo son por ejemplo Marinela entonces Marinela tiene protegida la palabra pingüinos para la categoría 30 que son la de productos alimenticios y a su vez Trululú empezó a innovar y a sacar una marca que se llama Trululú pingüinos dicha marca fue negada porque Marinela se le opuso ya que Marinela dice que la marca Trululú no es suficientemente diferenciadora frente al pingüino y que así pues ellos estaban intentando entrar a la misma categoría de productos o servicios que ellos también prestan entonces por este motivo fueron negados entonces hay que tener también presente ese tipo de cosas porque a pesar de que tú puedes llegar a coexistir con otra marca que ya esté en el mercado coexistir es que yo dentro de mis productos o servicios que presto no interfiero en la línea de productos o servicios de la marca que se llama similar a la mía como lo es el caso por ejemplo de Corona entonces tenemos Corona vajilla Corona chocolate y Corona cerveza entonces es un ejemplo muy práctico para entender lo que es una coexistencia entonces es decir si tú vas por una vajilla no vas a salir con el chocolate y si vas por el chocolate pues no vas a comprar la vajilla a menos que las necesites de verdad no estoy generando una conclusión en el consumidor y hay que tener muy presente eso a la hora de elegir un nombre de una marca existe otra causal por la cual le pueden negar a uno la marca y es por falta de distintividad no se permite es decir estas marcas que no permiten identificar nada es decir por ejemplo clínicamente natural clínicamente natural ¿qué? es decir ¿qué marca es la que resalta dentro de esta? es decir no existe una marca que resalta no me permite identificar una marca como tal sino un servicio yo puedo decir que X jabón es clínicamente natural pero no puedo decir que clínicamente natural se va a convertir en una marca porque la marca no me dice nada huevo verde huevo verde es como si yo te dijera a ti que existe un huevo verde es decir te estoy diciendo que hay una clase de producto que no conocemos pero va asociado a un producto más no a una marca entonces no presenta esa diferenciación o distintividad en el mercado no me va a permitir a mí como marca que mi consumidor asocie mi producto o servicio a esa marca sino que diga que mi producto y mi marca se llaman huevo verde no es posible entonces la superintendencia inmediatamente bloquea este tipo de marcas porque lo único que hacen es bloquear las palabras de los productos o servicios más no una marca asimismo existen también marcas que son negadas por ser descriptivas descriptivas es decir que es más referente hacia el producto o servicio que se identifica es muy similar al anterior puesto que por ejemplo yo te puedo decir a ti que la fruta que yo vendo es fresca y pura o que el agua que yo vendo es fresca y pura o que mis zapatos no tuercen entonces estamos hablando de características asociadas a los productos o servicios más no estamos hablando a lo que va asociado a una marca por más que el componente gráfico te permita a ti decir que existe una marca en sí el nombre de la marca no te permite resaltar nada dentro de ella existen también los términos o expresiones genéricas es decir el producto en sí cuando a uno lo mandan a la tienda o al supermercado uno le dice vaya por un kilo de azúcar y uno va por un kilo de azúcar pero ese azúcar lleva una marca y esa marca puede ser Río Baila o puede ser cualquier otro tipo de marca pero siempre el producto está asociado a una marca por más que se llame azúcar por más que se llame arroz porque por ejemplo en el caso del arroz hablamos de que existe arroz tiana arroz roa arroz buen arroz pero entonces inmediatamente estamos asociando una marca a ese producto es decir yo no puedo decir que mi marca se llama arroz yo no puedo decir que mi aceite es girasol porque en realidad el aceite es de girasol pero debe ir asociada a una marca para que lo tengamos también muy presente existen expresiones que se convierten de uso común que son esas que también permiten al consumidor o al empresario determinar o identificar esos productos o servicios vamos muy en la línea del término de producto o servicio es decir yo no te puedo decir que es tu sofá como marca sino que ese sofá es un producto o servicio que yo hago avalúos en línea pero mi marca no se puede llamar avalúo en línea entonces hay que tener presente que ese producto o servicio me permite a mí para identificar el tema de calidad el tema de lo que yo presto como empresa pero que a su vez no se puede convertir en una marca existe también la causal de negación por nombres o expresiones de comunidades indígenas hay que tener presente que estos términos están protegidos bajo una legislación sobre todo en casos como nosotros que somos Colombia o Venezuela u otros países donde se desarrolló mucho el término de comunidades indígenas entonces ellos tienen todo esto protegido entonces eso permite o impide que otras pues que empresas se apropien de esos términos que hacen parte de una comunidad más no de un dueño en específico entonces si por ejemplo la comunidad a la cual yo quiero como apropiarme pues del nombre se tiene que demostrar que esa comunidad ya no existe que esa comunidad fue retirada dentro de los registros como lo exijan y así la puedo utilizar pero de otra manera no lo puedo utilizar es más dentro de la superintendencia manejan un listado de estas comunidades indígenas y adicional a esto de muchos otros términos que son protegidos para asociados a esas comunidades entonces para que lo tengan muy presente no se trata de decir mira este nombre me pareció muy bonito sino también de identificar cuál es su significado y también a su vez hacia qué está asociado existe también lo que llamamos las expresiones engañosas estos términos o expresiones engañosas me permiten a mí como consumidor asociar esa marca a eso que ellos ofrecen ¿cierto? entonces por ejemplo hace algunos años salió una marca muy conocida que se llamaba los tiquetes más baratos punto com ¿cierto? el término engañoso de los tiquetes más baratos punto com era la palabra más porque se logró demostrar que si tú entrabas a la plataforma de la aerolínea el término más barato no aplicaba dentro de los tiquetes más baratos punto com porque en la aerolínea lo encontrabas más barato entonces se entiende esto como una expresión engañoso entonces dicha marca fue obligada a que fuese retirada este término de la marca de hecho en estos momentos la marca se llama los tiquetes baratos punto com pero tienen que retirar el término engañoso la palabra más los condiciona a que los tiquetes siempre tienen que estar más baratos en este plataforma entonces eso se sobreentiende como expresiones engañosas existe otra causal de negación y es por ser contrarias a la moral y a las buenas se sobreentiende que en Colombia aún prima mucho el tema de la religión y existe un respeto frente a esta la moral significa que son unas normas sociales correspondientes a un grupo social y que ese grupo social te puede reclamar a ti por intentar utilizar ese tipo de nombres como una marca entonces Cristo Rey es una figura una imagen pues una representatividad muy muy significativa en términos religiosos al igual que todos conocemos que el término Jesús salva el día entonces todos conocemos el término Jesús el salvador y muchos textos como por ejemplo asociados a esas imágenes religiosas como estas figuras que dentro de la religión están muy representadas y que a su vez no pueden ser apropiadas como una marca porque ante el contralaboral de gran parte de los ciudadanos por el tiempo existe otra de las causales que se denominan por ser una denominación de origen es decir solo pueden ser utilizadas quienes directamente se dediquen a la extracción y que y que también a su vez se dediquen a la elaboración de ese producto es decir no puedes decir que el tequila Tokaymo apuesto que el tequila como tal dentro de su marca no es del Tokaymo el tequila es de México es muy proveniente de México y son pocos los países que tienen el permiso de poder utilizar dentro de su marca en la palabra tequila es decir hay que respetar mucho ese tema otra por ejemplo en el caso colombiano podría aplicar el sombrero o el teamo porque es propio de Colombia es de origen de Colombia es de comunidades que se dedican a hacer todas estas artesanías y por ese motivo debe ser respetado igual que en el caso de mis achiras aquí todos conocemos la procedencia de las achiras y las achiras son un producto de origen es decir como les digo un producto debe ser respetado por el tanto existe otra de las causales que son por afectar derechos de propiedad intelectual entonces como les expliqué en un inicio dentro de la propiedad intelectual existen dos subramas grandes que son propiedad industrial que es donde está comprendido el tema de las marcas y existe dentro de la propiedad intelectual los derechos de autor estos derechos de autor están legislados por norma y quien los vigila es la dirección nacional de derechos de autor ellos son quienes se encargan de regular estos derechos de autor pero a su vez dentro de la propiedad industrial se debe respetar aquellos términos o aquellas propiedades que están protegidas como un derecho de autor porque como están ambas dentro de ese subgrupo grande entonces están comprendidas ambas dentro de propiedad intelectual entonces hay términos que para nosotros de hecho son muy comunes como el caso de los Simpson que son unas caricaturas eso comprende un derecho de autor como el caso por ejemplo de una Barbie entonces eso comprende también un derecho de autor que tiene la propiedad frente a esta es pues la marca como está entonces para que hay que tener también muy presente que había esta caricatura y me gustó el nombre de esta caricatura entonces tienes que tener presente que no esté protegido como un derecho de autor porque de hecho proteger un derecho de autor es muchísimo más sencillo o simple que una propiedad de autor como el caso o el ejemplo que les presento que es Alvin Mascotas entonces todos conocemos las películas y las caricaturas de Alvin y las Andillas y que Alvin y las Andillas se comprendían o casi que se entendían como mascotas o como hijos entonces van relacionados a un derecho de autor que se encuentra protegido a su vez también debemos tener presente que por ser escudos o banderas no los podemos proteger porque son propiedades de estados entonces en este caso traemos ejemplos como el de la bandera de Estados Unidos el escudo de Suiza o la bandera de Francia hay que tener presente que las banderas no son adjudicadas que los símbolos que representan los estados no se pueden adjudicar a nadie porque son de propiedad nacional por afectación de identidad y de prestigio hay que tener presente que muchas empresas o figuras públicas se llegan a consolidar incluso como una marca pero esa marca le pertenece a quien de verdad se llama de esa manera entonces el caso de Amparo Cristales Mario Alberto Jeffers o incluso el caso de una Carolina Cruz se convierten en marcas de ellos es como si por ejemplo aquí en Colombia alguien llegara y dijera mira es que mi marca quiero que se llame Cristiano Ronaldo CR7 entonces no te puedes apropiar de una identidad de otra persona porque además esa identidad ya tiene un prestigio y tiene a su vez una trayectoria de un posicionamiento ya sea nacional o internacional y debe ser respetado el caso que les estoy expresando por ejemplo en el CR7 es el futbolista que de hecho tiene una marca asociada a ropa interior entonces ellos consolidan su nombre como una marca y eso hace que gocen de una identidad y de un prestigio y que por eso debe ser respetado su nombre caso contrario si por ejemplo mi nombre puede ser Carolina Soto ¿cierto? y que la famosa Carolina Soto no hubiese protegido el nombre como una marca gana el derecho de prioridad o el derecho de protección quien llegue primero es decir si ella no había solicitado su nombre pero yo me llamo igual que ella yo puedo solicitar ese nombre como una marca pero también debe estar muy asociado pues obviamente a los productos y servicios de prestas y eso ya lleva pues como unas connotaciones asimismo tienen que tener presente que dentro de una marca no puede ir comprendida una firma de nombre de ningún tipo porque estas firmas pueden ser falsificadas las pueden utilizar para términos de bancos entonces por eso no se pueden utilizar ¿listo? el significado de una palabra debe ser muy cuidado al momento de registrar o escoger una marca las palabras sin ningún significado o inventadas pueden gozar incluso de más reconocimiento que esas palabras que ya tienen un posicionamiento o una trayectoria ¿ok? porque fue creación propia porque te garantiza o por lo menos te permite tener como una certeza o un privilegio de que nadie más pueda llegar a tenerla entonces ser creativos a la hora de elegir un nombre gana más puntos que a la hora de elegir algo que suene mejor para el resto del mundo entonces puedes hacer un juego de palabras y puedes ser fantasioso a la hora de elegir una marca porque te permite gozar de un posicionamiento o lograr que por ejemplo el consumidor te recuerde más fácil existen algo que llamamos las palabras arbitrañas y son esas palabras cuyo significado no tiene nada que ver con el producto que vas a ofrecer entonces por ejemplo ¿quién se hubiese imaginado que familia iba asociado a todo el tema de papel higiénico o a todo el tema de productos asociados a alguien que es nadie entonces en esa medida puedes utilizar términos arbitrarios o términos que no tengan ninguna relación frente al producto o servicio que vas a prestar eso sí lo puedes hacer el tema es que tienes que tener presente que para eso vas a tener que hacer una mayor difusión de publicidad un mayor medio de reconocimiento debes obtener para poder que asocien esa palabra a lo todo los casos que se presentan pues son un poco más grandes ya sus marcas ya van a ser posicionadas pero son marcas que te permiten a ti asociarlo a lo que se está intentando explicar porque por ejemplo un águila nunca lo hubiéramos relacionado con una cerveza entonces es tener presente eso o sea que son palabras que no tienen nada que verla una con la otra con sus productos o servicios pero que por ese motivo tienes que hacer una mayor inversión a la hora de empezar por el tema de la publicidad hay que tener presente que las marcas después de ser concedidas porque en el momento del registro o de la solicitud pues como tal del registro empieza a correr un tiempo ese tiempo es de cuatro meses a un año para que esa marca sea otorgada o ni gana pero después de que la marca te dice mira la marca es de título propio la marca es tuya a partir de ese momento las marcas tienen una vigencia de diez años a partir de ese momento entonces así mismo la marca también puede ser renovada entonces después de esos diez años si tú todavía puedes continuar con esta o la explotación de la misma todavía continúa entonces puedes renovar el registro este proceso después de los diez años tienes hasta seis meses después para renovar ese registro hay que tener presente que el pago de las marcas es un pago único es decir pagas cuando quieres radicar la solicitud de registro y tendrías que básicamente volver a pagar después de diez años para renovar el registro pero es básicamente comprender un único pago ¿quién otorga esos derechos de la marca? entonces la entidad que se encarga de regular esto es la superintendencia de industria la superintendencia es quien se encarga de todo lo que tiene que ver con propiedad industrial y como les decía ahora en términos de derechos de autor la dirección no hay más derechos de autor pero como tal el derecho de una marca solo te lo otorga la superintendencia de industria y comercial ¿por qué es importante registrar una marca? porque la marca te da un valor agregado es decir contablemente esto también tiene su nombre para quienes se van contabilidad van a reconocer esto dentro del libro contable como el book de la empresa es decir es un buen nombre de la empresa voy a ir a comprar Coca-Cola Coca-Cola no te va a valer por la infraestructura que tiene ni mucho menos por las máquinas o por su inventario Coca-Cola no vale por eso Coca-Cola vale por el posicionamiento de marca que tiene y porque es una marca rentada entonces básicamente Coca-Cola vale por su nombre ni siquiera en sí vale lo que vale por la infraestructura que es porque a su vez es importante registrar una marca porque esa marca te permite a ti identificar esos productos o los servicios que prensa te permite a su vez asociarlos a una empresa muchas veces las marcas no tienen nada que ver con la razón social por ejemplo porque ¿qué puede llegar a ocurrir? que empiezas a usar la marca no te tratas de protegerla y cuando vas a protegerla la marca ya está protegida y tienes que hacer todo un concepto y cambiar marca así mismo entonces te da ese permiso de uso exclusivo de esa marca el uso exclusivo de esa marca obviamente asocia a los productos y servicios porque hay que tener presente el tema de la coexistencia obviamente que como empresarios y como propietarios de una marca nuestro ideal sería pues lograr llegar a ser una marca notoria una marca demasiado posicionada en el mercado y que nadie más pueda llegar a tener un tema pero hay que tener presente que puede llegar a existir esa coexistencia por eso es tan importante ser únicos y originales a la hora de elegir un nombre existen a su vez unas falsas creencias o unos problemas que se pueden llegar a generar a la hora de empezar a utilizar una marca y una de estas es creerte porque tenemos redes sociales porque tenemos páginas web o incluso ahorita porque estamos impulsionando en ventas digitales entonces la marca nos pertenece y eso es falso la marca solo te pertenece el mismo momento en el que la superintendencia te otorga un oficio donde dice la marca es tu pero antes no te pueden llegar a ganar incluso la marca una empresa que apenas vaya a empezar en el mercado y que no tenga nada de trayectoria que se dé cuenta que tú no tienes tu marca protegida y llegue y la proteja por ejemplo entonces a su vez como les decía el tener una razón social no significa que esa marca te pertenece entonces hay que tener presente que puede ser una marca comercial o puede ser un nombre comercial pero en sí lo que tienes que proteger y lo que te da valor agregado frente al producto es esa marca esa marca que está asociada a ese producto o servicio que prestamos esa marca que nos identifica y esa marca que es el protegido porque así llevas mucho tiempo en el mercado eso no significa que la marca te pertenezca puedes llevar 10, 20 años trabajando con la marca pero si nunca tomaste la precaución de protegerla la marca no te pertenece así mismo creer que idearse o sea creer que solamente es idearse una marca y sacarla al mercado entonces de hecho este es uno de los pasitos que uno primero debería realizar porque por lo menos te permite estar seguro 10 años con la marca así sea que decidas proteger la marca como una marca nominativa porque no estás seguro de lo que quieres incluir porque eso te permite a ti que el nombre ya sea tuyo de que el concepto del nombre te pertenezca así no tengas protegido el logo la marca ya sería tuya por el mero hecho de haber protegido el nombre entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas así mismo copiar marcas que ya están registradas cambiando algunos aspectos no nos da derecho a la copia lo que les decía ahora no solo aplican en términos de marcas por ejemplo que son notorias no aplican a cualquier marca existe algo que tratamos de explicar muy al detalle y es el hecho de cuáles son los términos que están dentro de tu marca y empezar a analizar con marcas que están registradas cuántos componentes te diferencian incluso cuántos caracteres dentro de tu marca te están diferenciando de la competencia porque no solo cambiarle una letra es cambiarle el sentido a la marca porque eso no aplica por ejemplo yo puedo decir que mi marca se llama casa pero mi marca se puede llamar casa con cada kilo y ceta pero existe otra que se llame casa con c y con ceta o por ejemplo con q y con ceta entonces eso no me cambia el sentido completamente de la palabra y así mismo por ejemplo yo me puedo llamar regla y otro se puede llamar por ejemplo se podría llamar reglo ¿cierto? entonces fonéticamente sonaría en singular entonces hay que tener presente que hay que tratar de innovar mucho en el tema de elegir porque a su vez existe ese riesgo de que el consumidor no me no me reconozca y existe a su vez ese riesgo de que si mi producto no lleva mi marca no lo estoy posicionando o sea no estoy posicionando mi marca el consumidor no sabe cómo identificarme o cómo distinguirme de la competencia para que lo tengan muy claro y así mismo la marca me permite a mí minimizar la competencia y minimizar eso que la superintendencia busca que como marcas podamos hacer así mismo existen esas consecuencias de no registrar una marca de usarla sin registrarla porque podemos ser demandados y sancionados por estar por ejemplo utilizando una marca que si está registrada y ellos dentro de sus derechos y dentro de lo que ellos adquieren pueden llegar a demandarnos incluso llegar a temas sanciones monetarias por el hecho de haber utilizado la marca por ejemplo en este caso me gusta utilizar mucho un ejemplo que ocurrió hace algunos años que no tiene que ver con marcas pero si tiene que ver con propiedad industrial todos conocemos la empresa Ibarcó que es la que produce los zapatos o estos chanclas por ejemplo o sandalias colombianas pero también conocemos a su vez los llamados crocs ¿cierto? entonces originalmente el diseño de los crocs pertenecía a Ibarcó pero Ibarcó cometió el error de no registrar el diseño y empezó a comercializar llegó esta otra marca protegió su diseño hizo algunas modificaciones y dijo es que yo voy a demandar a Ibarcó porque el diseño me pertenece y en teoría quien tenía la protección obviamente eran los dueños de crocs entonces ellos pudieron demandar a Ibarcó Ibarcó tuvo que sacar del mercado los diseños que manejaban sobre los crocs asimismo tuvo que pagar una sanción monetaria porque estaba infringiendo un derecho adquirido para alguien que sí tenía algo protegido entonces es cuidarnos también porque a nadie le gustaría empezar a posicionar una marca y que eso poquito o mucho que hayas logrado invertir se te pierda por no haberte percatado de revisar si esa marca ya estaba protegida ¿Alguien ha perdido? Por acá tenemos una pregunta del señor Roger dice en un mismo registro se pueden registrar bajo la marca el nombre el logo y sigla o cada registro es independiente mira puedes proteger el nombre y el logo pero la sigla no la sigla como los voy a presentar al final lo llamamos un lema en temas de propiedad industrial y ese lema va asociado a una marca pero debe ser solicitado de manera independiente pero en el tema de una marca sí comprende el nombre y el logo lo que hay que tener presente es que esa marca ya no sería una nominativa sino una marca mixta porque estamos comprendiendo nombre y logo o sea figura ¿Listo? Hay que tener también presente el hecho de que el estar en el mercado y lograr por ejemplo un posicionamiento y no proteger la marca hace que sea visible para los demás y que alguien de mala fe pueda tomar tu marca y registrarla como propia y que tú pierdas totalmente los derechos de esa marca entonces hay que también protegernos nosotros y proteger nuestro bolsillo porque a nadie le gustaría eso y así mismo lo que les decía ahorita el tema de la afectación de derechos de terceros que es la combinación de palabras que pueden llegar a existir dentro de una marca y que uno creería que porque es diferente en términos de palabras no sería una infracción pero en realidad si lo es porque gráficamente se parece porque si por ejemplo entras a analizar cada palabra perdón cada carácter identificas que existen dentro de esos caracteres cuantos que puedan llegar por ejemplo a vivas contra adidas si yo te lo menciono así fonéticamente suena similar entonces si coges la palabra adidas y luego la palabra a vivas entonces cuentas cuantos caracteres se parecen y cuantos te diferencian y en realidad tienes cuatro sobre dos porque cuatro son similares y dos te diferencian pero esa diferencia no es representativa entonces hay que tener presente ese tipo de cosas ¿qué beneficios obtienes a la hora de proteger una marca? la libertad de poder comercializar en todo el país porque hay que tener presente que la protección de una marca es territorial es decir lo protegido en Colombia solo queda protegido en Colombia existe una opción para aquellos que por ejemplo exportan que es lo que llamamos el protocolo de Madrid ese protocolo tú te puedes acoger a él hasta seis meses después de protegida la marca es decir que la superintendencia te diga esta es tu marca a partir de ahí seis meses después puedes acogerse a este protocolo de Madrid para llegar a los países que están dentro de ese protocolo pero obviamente eso tiene un costo diferente y eso se hace directamente con la superintendencia en tu comercio así mismo como marcas podemos celebrar contratos otorgar permisos obtenemos beneficios económicos porque podemos licenciar o traspasar ahí entra por ejemplo lo que llamamos nosotros lo de las franquicias que es aquello que por ejemplo sobrepasa nuestro límite y nuestra capacidad de cumplir con esa demanda y entonces se empieza a hacer negocio con la marca se obtienen ciertos beneficios pero a su vez también puedes llegar a venderla o puedes llegar a conceder un contrato con algunos pero no se puede la marca entonces esos beneficios los obtienes en el mismo momento en el que se obtiene la marca así mismo obtienes protección jurídica nadie te podría demandar a ti tú básicamente puedes demandar a marcas que intenten entrar al mercado bajo ese mismo listo también hay que tener presente que lo que se protege bajo lo que se protege es lo que podemos reclamar es decir si yo protegí mi marca diciendo que yo vendo termos o por ejemplo maletas no puedo obviamente decir que después me voy a pasar el tema de la ropa poniendo un ejemplo a vender camisas pantalones todo lo que llamamos prendas de vestir y que a su vez esté protegida no ¿por qué? porque tienes que tener presente que para eso tendrías que solicitar un nuevo registro o incluirlo o haber proyectado ese crecimiento dentro de esos 10 años porque no puede salirte de lo que tienes protegido porque la superintendencia como les explicaba aplica el tema de la coexistencia entonces yo puedo coexistir con algunas marcas similares siempre y cuando no choquen nuestros productos en el momento de solicitar un registro de una marca hay que contemplar ese crecimiento que queremos llegar a tener así mismo las marcas nos permiten un reconocimiento por parte de los consumidores es uno de los activos más importantes de la empresa y que nos permite impedir que otros puedan utilizar nuestra marca listo para que también lo tengan muy presente esas denominaciones de origen o lugares están prohibidas listo que son por ejemplo el tema del café el café de Santander el café del Tolima son términos que son de denominaciones de origen listo igualmente con el tema de las rosas el queso y aquí es lo que les hablaba sobre el tema de los lemas comerciales un lema comercial es un signo distintivo pero debe llevar una protección ¿por qué? porque por ejemplo mira el caso de Copetrol de todos para todos o Alberto veo 5, 5 en todos entonces eso es un lema y ese lema por más que haya contenido dentro de una marca debe llevar un registro diferente para que lo tengan súper precioso y como les hablaba desde el principio entonces nosotros nos dirigimos a ustedes por parte de la Universidad Católica de Oriente bajo un programa que se llama el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación Cati este programa nos permite atender a todos los empresarios del Oriente a todas las personas ya sea natural o jurídica que quieran obtener información que quieran obtener una orientación frente a todo el tema de propiedad industrial les permitimos que se acerquen a esta información y que a su vez puedan también obtener esas asistencias esas plataformas que podemos llegar a consultar a la hora de generar una nueva marca así mismo apoyamos el proceso de solicitar un registro de una marca entonces digamoslo así el valor complementario que les podemos ofrecer a partir de este momento a quienes estuvieron en esta capacitación es una orientación personalizada ya dirigida a cada una de las marcas que ustedes tienen y cada una de las marcas que por ejemplo les interesaría llegar a conseguir ahora sí entonces quedamos abiertos a preguntas dudas y inquietos de esto bueno Amparo por acá tenemos otra pregunta bueno el señor Felipe se nos hace creo que son tres preguntas entonces le voy a leer de una y vamos mirando listo listo buenos días me podría informar cómo se puede tener acceso a las marcas registradas para no infringir y hacer algo igual o parecido ya que esté registrado sí ya ya que esté registrado listo entonces para el manejo de esas plataformas entonces tienes ahí como los daticos de la persona encargada obviamente acá dentro de la universidad para una orientación personalizada ¿por qué? porque para entrar a buscar una marca ya registrada hay que tener presente que las marcas llevan una clasificación esa clasificación es una llamada clasificación MISA una clasificación internacional y se hace por los términos en temas de productos y servicios que prestas entonces las marcas van asociadas a ese código y para poder hacer una buena búsqueda hay que identificar qué productos o servicios prestas y bajo qué categoría estarías para poder identificar si puedes coexistir con alguna marca que ya exista en el mercado o si vas a hacer marca única por ejemplo listo bueno paro muchas gracias otra pregunta es cuando una empresa cambia de marca queda automáticamente inactiva la anterior no como les informaba el registro de una marca dura 10 años puedes explotar esa marca durante 10 años solo se inactiva la marca si después de esos 10 años no renuevas el registro y dice me recuerda por favor cada cuánto se debe actualizar el registro de una marca el registro de una marca se actualiza cada que quieras cambiar el logo si por ejemplo incluiste el logo porque el logo también queda protegido cierto y el logo que registras es el que debes utilizar o si por ejemplo la marca no sufre ningún tipo de variación entonces cada 10 años ¿listo? es decir depende de cada marca y de cada persona no sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta para registrar acá para leerla o podemos dar por finalizada bueno Felipe se nos dice que muchas gracias espero que le haya quedado clara la respuesta que nos dio Amparo bueno entonces veo que no tenemos preguntas que muchísimas gracias por acá entonces vamos a finalizar muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y muchas gracias a la Universidad Católica y Amparo López por hacer posible este espacio para los comerciantes y afiliados clientes preferencial los invitamos los invitamos a participar en las actividades programadas por la Cámara de Comercio del Oriente consultando en nuestro sitio web www.csoa.org.co o en nuestras redes sociales de recuerdo el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción que les enviaré a los correos electrónicos que registraron al ingresarse muchísimas gracias y un feliz día para todos Amparo muchas gracias gracias a todos y feliz día igualmente que estén muy bien gracias feliz día